Pues aquí estamos, en el aeropuerto de Bilau, que vamos a ir para Tenerife y estamos esperando A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si nos matamos en el avión, a ver si les hay retraso, que si no, vamos a llegar al santo Bueno, pues ya hemos llegado al hotel, aunque, atención, porque no es nuestro hotel Resulta que en el nuestro, que era cuál, el Sol Tenerife, un hotel que tiene pues 500 y pico habitaciones Y no tiene sitio para nosotros porque se ha retrasado un vuelo, que es lo que julgo Y nos hemos quedado dos parejas yendo esta noche a dormir a otro hotel Y nada, pues ahora estamos en el otro hotel y en teoría mañana volvemos a nuestro hotel Y para recompensárnoslo, pues nos van a dar una pensión completa Así que bueno, se supone que ni tan mal Y bueno, la verdad que cansados, el viaje en el avión ha sido tres horitas y se ha hecho largo Además, luego en el autobús otros 40 minutos o así, más o menos Y ya ganas de coger la cama Así que bueno, es decir, lo que más nos ha chocado ahora al llegar, el precio de la gasolina Ahí en la península lo tenemos más o menos a un euro y pico Y aquí resulta que lo hemos visto de 76 céntimos para abajo Así que hay diferencia Bueno, pues nada Sin más Hasta mañana Eso es Mañana más y mejor No, es bien Gracias por ver el video.